Domingo de Ramos Comienza la Semana Santa Hoy comenzamos la Semana Santa La Semana Mayor Y este día se le conoce como Domingo de Ramos O Domingo de la Pasión del Señor Domingo de Ramos, porque fuera de la iglesia el sacerdote bendecirá los ramos Y lee esta parte del Evangelio donde se narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Ah, donde la gente cortó ramas de los árboles, las puso Se quitaban los mantos y los ponían y le gritaron que él era el rey ¡Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y también lo conocemos como el Domingo de la Pasión del Señor Porque leemos esta larga Larga, larga, larguísima Narración de la pasión de Jesús Del mismo modo en que Jesús entró en Jerusalén con vivas Con gritos Como rey, también quiere entrar en nuestra sociedad En tu vida En el corazón de cada uno de nosotros Pero cuidado con tener la actitud del burro ¿Cuál es la actitud del burro? Pues que cuando la gente empezó a gritar ¡Uh, viva, hurra! ¡Bendito el que viene, el rey de los judíos! ¡Osana! El burro se puso bien feliz porque creía que le gritaban a él Y que se para y casi tumba a Jesús No, eso no es cierto Bueno, pero esa es la actitud del burro Cuando creemos que los aplausos dados a Dios son para nosotros Debemos de ser muy agradecidos con todos los dones que Dios nos ha dado Pero con mucha humildad recordar que nada de eso es un merecimiento Dios nos los da por pura gratuidad Porque quiso y se le pegó la gana y ya Así es que nunca se nos debe de olvidar ¿Quién es el verdadero rey? Jesús Pero hay que recordar que también en esta renación se nos dice Que Jesús no solo entró entre gritos de alegría y vivas También había reclamos Confrontación Planes de matarlo Traición Cobardía y abandono Y Jesús sabía que todo esto iba a pasar Pero aceptó el camino de la cruz para salvarte a ti, a mí y a todos Así es que si aceptamos a Jesús como rey También tenemos que aceptarlo como siervo sufriente Y debemos de seguir a Jesús en las buenas y en las malas En los momentos de alegría y en los de tristeza En los triunfos y en los fracasos En el camino bonito y en la persecución Un dato curioso que podemos encontrar en este evangelio Es que antes cuando a Jesús ya lo habían querido proclamar rey Él les decía, shh, cállense, no, yo no Y se les escabullé y se fue O también cuando había expulsado unos demonios Lo reconocieron y lo llamaron Tú eres el hijo de Dios Cállense Les ordenó que se callaran Jesús no había dejado antes que lo proclamaran rey Los silenciaba Es la primera vez que Jesús les permite aclamarlo como rey Les permite aclamarlo como Mesías Porque ahora sí, el tiempo ha llegado Al entrar en esta semana mayor En esta semana santa Permitamos a Jesús también entrar en nuestros corazones ¿Y qué te parece si como señal Pones una palma en la puerta de tu casa? Yo soy el padre Mago Toño Y yo soy Quique El seminarista más guapo Y nos vemos en el próximo video Bye, bye, bye Bye, 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 bye ¡Gracias!